conversando hace unos días con la doctora Florencia Duarte porque se hizo un evento, un seminario con todos los profesores y todos los profesionales de nuestro país en esta materia, aprovechando la visita de un médico muy reconocido argentino que se llama Fernando Felice, que estuvo compartiendo sus conocimientos al respecto. Estamos con la doctora Florencia Duarte, que ya le voy a dar la bienvenida a desasunos. ¿Cómo te va Florencia? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contanos de qué se trata este encuentro tan especial. Bueno, la verdad que hoy estamos muy contentos todos los médicos que hacemos medicina estética acá en Uruguay, ya que nos visita el doctor Fernando Felice, que es un cirujano plástico argentino, que muchos nos hemos capacitado con él, así que es un placer hoy dedicarle toda una jornada y mañana también a entender un poquito más de anatomía, a entender un poquito más de algunas técnicas. Vamos a hacer ocho pacientes en vivo, vamos a realizar procedimientos con él, así que va a ser una tarde muy didáctica. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de encuentros? Bueno, acercar al Uruguay de repente figuras internacionales que nosotros hemos tenido que viajar para ir a formarnos que Uruguay de a poco vaya abriendo un poquito sus puertas y ser locatarios. La verdad que es muy interesante, nos apoyan muchas marcas, muchos sponsors del área de la medicina estética, tecnología y productos que usamos, así que es un gran encuentro para nosotros. Bueno, ahora sí vamos a conocer un poco del detrás de escena. Lo agarramos justito con las manos en la masa. El detrás de escena real, real. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás haciendo por acá? Mirá, te muestro. Nosotros debajo de la piel tenemos músculos. Se llaman músculos de la mímica. Son los músculos que permiten las expresiones, que permiten las emociones, expresar nuestras emociones de tristeza, de cansancio, de enojo. Muchas veces los pacientes, o las personas van por la calle y le dicen Che, qué cara de cansado que tenés. Y uno tal vez no está cansado. Bueno, son las expresiones que transmiten eso. Entonces, lo que decidimos con la doctora Duarte es ¿por qué no mostramos la anatomía real a través de la piel haciendo un facial painting? O sea, pintando los músculos de la mímica, haciendo de cuenta como que nosotros sacamos todo lo que es la piel y mostramos los músculos para que se pueda comprender mucho mejor la anatomía que tenemos por debajo de la piel. De esa forma se pueden obtener resultados naturales y obviamente sin complicaciones. ¿Cuál es la importancia de este tipo de encuentros para capacitar también a los profesionales? La capacitación continua es el secreto de un buen profesional. Con la doctora Duarte lo que planteamos es armar un evento que se llama Natural Full Face Secret. El objetivo que tiene es transmitir todos los conocimientos de rejuvenecimiento facial, todas las técnicas que existen, cuáles son las zonas de riesgo de inyección profunda, riesgo de inyección superficial, justamente para lo mismo del inicio. O sea, obtener resultados naturales pudiendo tratar todo el rostro. Pero por sobre todo sabiendo cuándo hay que decir que no a un paciente. Porque muchos pacientes quieren hacerse cosas. Eso es importante. Totalmente, pero tal vez no lo necesitan. Los rostros son todos distintos. Todos somos distintos. Nos miramos entre nosotros, todos somos distintos. Eso no quiere decir que una persona sea más o menos atractiva o más o menos linda. Hay distintos conceptos de belleza. Yo siempre utilizo la frase que se llama en docencia, el secreto mejor guardado a la belleza. Que básicamente lo que quiere decir es que uno como profesional tiene que entender cuál es el concepto de belleza que trae el paciente en su mente. Que hace que se mire al espejo y se guste. Se sienta cómodo con el mismo y cómodo en la sociedad. Ahora, el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el completo estado de bienestar biopsicosocial. O sea que uno biológicamente se tiene que sentir bien, pero también se tiene que sentir bien frente al espejo y socialmente. Y eso lo transmitimos en este congreso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y muchas gracias a la doctora Duarte, que sin ella esto no hubiese sido posible. Muchas gracias y que sea un éxito. Gracias, gracias por venir.